En la siguiente mesa sobre drogotest y usuarios medicinales tenemos primero a Fran Azorín, integrante del Conservatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia y máster en Abogacía. Realizó su trabajo de fin de máster en funcionamiento de clubes sociales de cannabis y derechos fundamentales afectados. Es colegiado por el URSS de Colegio de Abogados de Murcia desde el año 2011 y trabaja en temas relacionados con el derecho penal, en concreto asuntos relacionados con la salud pública. Es experto en Derecho Internacional, sobre drogas y convenios internacionales. Asisto a la 61 edición de la CND, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, celebrada en 2018. Es integrante del estudio jurídico Brods & Bert y autor de diversas publicaciones en revistas del sector canábico. También, como he dicho, es miembro del Consejo Técnico del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis y ha participado en la redacción de los dos libros principales del observatorio, que son Autocultivo y Autocultivadores, y el documento de trabajo sobre ley de cannabis medicinal y terapéutico, ocupándose también de la adaptación y la revisión bibliográfica. Os dejo con Fran. Pues, muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Muchísimas gracias a los compañeros y amigos del Observatorio Europeo y de AICES por la organización de este magnífico congreso, interesante, así como a la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, mi ponencia es sobre cannabis medicinal y drogotés. Pues, primeramente, bueno, hacer una introducción diciendo que en España existen muchísimos usuarios de cannabis medicinal y que, además, España es de los pocos países de Europa que no ha establecido ningún programa de acceso al cannabis medicinal. Para eso estamos hoy aquí, en este Congreso de Aportaciones Científicas y de la Sociedad Civil a esta subcomisión de cannabis medicinal que se está llevando a cabo en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, hoy por hoy, el usuario o la persona usuaria de cannabis medicinal es considerada por la ley, por la jurisprudencia española, como un mero usuario recreativo. Es decir, se enfrentan a multas tanto por tenencia de una simple cantidad de cannabis como a delitos por cultivo de la planta y, lo que atiene a mi exposición, a las sanciones por presencia de drogas en el organismo, que desde el año 2015 la ley se modificó y no se sanciona la afectación a la conducción, sino la mera presencia, con la retirada de seis puntos del carnet y mil euros de sanción. Sí que es cierto que este artículo 14, cuando sanciona la presencia de alcohol en el organismo con unas tasas mínimas, dice que tampoco puede hacerle el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de conducir el vehículo. Es decir, la ley ya dice que si eres usuario medicinal y estás en condiciones de conducir el vehículo, no se establecerá una sanción. Además, esta ley se llevó al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional declaró que la misma no afectaba a los derechos fundamentales de la persona usuaria de drogas porque se entendía que es una máxima de la experiencia que la simple presencia de una mínima cantidad de droga en el organismo pueda afectar a las capacidades psicofísicas en la conducción. Y decía también, muy curioso, que lo supuesto en que este consumo de sustancia haya sido prescrito por un médico, es ese facultativo quien va a indicar al paciente si la dosis recetada puede incidir o no en sus capacidades para conducir. Pero, claro, este párrafo que pretende salvar los intereses de los usuarios medicinales tampoco tiene mucho sentido farmacológico, porque sí que es cierto que existen sustancias como los sopeáceos o la pentodiazepina, que son sedantes y, por lógica, pues provocan mayores alteraciones a la conducción. Y otras sustancias, como componentes anfetamínicos, que también son sustancias legales recetables, que al ser estimulantes afectarían menos a la conducción. Vamos a ocuparnos hoy de los estudios que hay más recientes sobre la afectación del cannabis a la conducción. Hay un estudio que también dice que las técnicas que se realizan hoy en día, que son en saliva, no acreditarían un consumo reciente a la conducción y que la matriz biológica sangre sería lo que habría que utilizar por ser más seguro. Vamos a explicar cómo funcionan estos test, que son test de antígeno, que se realizan en carretera. Es decir, en carretera, cuando el usuario medicinal conduce, a lo que se enfrenta es a que la guardia civil o la policía local le haga un test, que es un test de antígenos, que es presuntivo, es decir, que tiene falsos positivos y que tiene un punto de calibración que se determina por cada fabricante. Es decir, en España no existe una orden de control metrológico que diga ni siquiera qué punto de calibración tienen que tener esos aparatos. Es cierto que el primer aparato que se puso en funcionamiento, el Drager 5000, alemán, venía con un punto de calibración de 25 nanogramos mililitros sangre, pero que luego, con las investigaciones y las innovaciones tecnológicas, se redujo a 5 nanogramos mililitros sangre, que es muy, muy poco, y que acredita consumos hasta cuatro días en el caso del cannabis. También es cierto que, a pesar de existir estas pruebas de saliva, que, como dicen los estudios, no acreditan consumo reciente, la ley, en el artículo 14.5, dice, a efectos de contraste y a petición del interesado se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o droga, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionalmente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroja un resultado positivo, será abonada por el interesado. Y el artículo 28 del Reglamento General de Tráfico dice, que las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado o personal facultativo del centro sanitario estime más adecuado. Es decir, que la ley y el reglamento, hoy por hoy, no solo te permite la prueba de contraste en sangre, sino que parece que te está permitiendo que vayas a un hospital y que un médico diga si tienes las capacidades psicofísicas afectadas para la conducción. Pero como en España vivimos en una filosofía y en una, sobre todo, aplicación de la norma de la tolerancia cero, pues nos damos cuenta con que cuando mucha gente, muchos usuarios, consultan con nuestro estudio jurídico, nos dicen que le han planteado a la Guardia Civil ese contraanálisis de sangre y que la Guardia Civil les ha dicho que no, que no es posible. Que eso, por ejemplo, es solo para el alcohol. Que en el cannabis o en las drogas, con la muestra en saliva que te cogen y se envía a ese aparato de laboratorio, que sí que es un aparato calibrado por una norma ISO internacional y un aparato que sí que es confirmatorio y cuantificador, que con eso ya es suficiente. Pero eso no es así, porque como hemos dicho, el artículo 14.5 te permite el contraanálisis de sangre. Y ahora vamos a ver por qué es mucho más garantista hacer los análisis en sangre que en saliva. Y esto es porque el estudio, en los comentarios al estudio del proyecto Druid, que realizó el NCDDA en el 2012, establecían más o menos unas tablas de equivalencia entre sangre y saliva que no son uno a uno. Es decir, un nanogramo mililitro en sangre equivale a entre 27 y 98 nanogramos mililitro en saliva con una media de 1,44. Vamos a poner 1,50. Es decir, que para llegar a esos dos nanogramos mililitro sangre que este mismo informe dice que es lo mínimo de la mínima afectación del cannabis en la conducción, los dos nanogramos mililitro sangre, que luego veremos cómo diferentes estados y diferentes leyes de derecho comparadas de otros estados han regulado más o menos con esos parámetros, es lo mínimo de lo mínimo. Entonces, para lo mínimo de lo mínimo, deberíamos de establecer que los aparatos en carretera se elevaran por lo menos a los 50 nanogramos mililitro. Y aparte de eso, que la policía ofrezca de manera verbal y escrita que el interesado tiene derecho a la prueba de contraste en sangre y que la gente sepa cuánto vale. Porque también hay un... Bueno, es complicado buscar en internet cuánto cuesta cada prueba de sangre por cada comunidad autónoma. Por lo tanto, creemos que la ley, por así decirlo, es garantista, pero que el usuario no la conoce, aparte considera que si ha dado positivo en saliva va a dar positivo en sangre, cuando eso no es así, y aparte la policía no lo pone nada fácil. Voy a citar diferentes estudios. Este que he citado del NCDI, que lo sitúa en dos nanogramos mililitro sangre, la mínima afectación a la conducción. Otro de Grottenhermer en del 2007. Esto lo pasaré luego por libro de actas y aparte se puede consultar en un artículo de la Revista Española de Drogodependencias y en el capítulo 2 de mi libro compartido con Héctor Brotons Cannabis, Ciencia y Derecho, por si alguien quiere profundizar un poco más en el tema. También ese estudio dice que por debajo de 5 nanogramos mililitros en sangre no está asociado un riesgo alto de accidente en la conducción. Y un informe del Comité Experto en Drogodependencias de la OMS del 2019 que considera el cannabis como afectación entre leve y moderada a la conducción un 20 o un 30% en comparación con el alcohol que sería un 70%. Bueno, hay muchos artículos por aquí que sitúan más o menos en esos parámetros la mínima afección en la conducción para el cannabis. Por lo tanto, no compartimos ese argumento del Tribunal Constitucional que es una máxima de la experiencia que una mínima presencia o una mínima cantidad de cannabis en el organismo pueda afectar a las capacidades psicofísicas porque ya hay suficiente bibliografía científica como para hablar de ciencia y no de máximas de la experiencia. Hay que hablar también de que estos mínimos puntos de corte no solo lo establece la bibliografía científica sino el derecho comparado. En Canadá se situaría la infracción administrativa a partir de 2,5 nanogramos mililitros y 5 nanogramos mililitros para el delito. En Noruega, a partir de 3, la sanción administrativa y de 9, el delito. En Reino Unido y la República Checa a partir de 2 nanogramos mililitros sangre y en Colorado, Washington y Montana con hasta 5 nanogramos mililitros sangre no aparecería una sanción administrativa. En el caso español, como decíamos, tolerancia cero siempre que se detecte presencia existe la infracción. Pero ahí fue mi investigación que yo le pedía mediante los recursos administrativos e información a los laboratorios y nos dimos cuenta que el laboratorio SILA que es donde van las muestras de la DGT de la Guardia Civil tiene un punto de calibración en sangre y en saliva de 2 nanogramos mililitros. Es decir, si te lo haces en sangre es menos que ese 5 nanogramos mililitros sangre del aparato de carretera pero si te lo haces en sangre es lo mínimo de lo mínimo afectación que dicen los estudios y el derecho comparado. O sea, que si nos lo hiciéramos en sangre al día siguiente de haber consumido no saldría. Aunque sí que es cierto que dependiendo el metabolismo de cada persona las cosas pueden variar pero según los estudios y según las tablas de equivalencia es mucho más seguro realizar la prueba en sangre. También muchos usuarios preguntan qué sucede con los consumidores pasivos se realizó un estudio de Castro y otros en el 2014 elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela que decía que si el punto de calibración en saliva estaba en 5 sí que se detectarían usuarios pasivos consumidores pasivos y si estuviera en 25 sería más difícil pero también daría un resultado de uno de los de la muestra daría positivo. O sea, que ese 25 nanogramos que algunos aparatos tienen tampoco sería muy garantista. Habría que subirlo un poco más. De hecho, hay otro laboratorio Megalad que para solucionar el problema de los consumidores pasivos eleva el punto de calibración en saliva a 10 nanogramos mililitros. Es decir, lo que demuestra que no existe ningún control metrológico de estos aparatos ni de los de carretera ni de los laboratorios que los confirman. Cada laboratorio establece un QTOF distinto pero lo que sí que es cierto es que se deberían someter a esa norma ISO internacional la UNE ISO 17025 que el SINLAB parece que sí que se somete y establece un 2. El caso del CBD el CBD también llama a mucha gente diciendo que ha consumido CBD y le ha dado resultado positivo. Es cierto que yo he visto análisis en saliva y suelen estar entre los 10, 15, 20 por lo tanto en sangre el CBD no daría resultado positivo pero esto lo tiene que saber el consumidor. También en estos estudios lo que nosotros proponemos es que se protocolicen esos test conductuales tanto para la policía como para los profesionales médicos porque aunque lo reconozca la ley no están suficientemente protocolizados no existe información a los agentes de policía ni a los médicos y para terminar decir que todo esto que hemos criticado ya existen sentencias por ejemplo la 244.20 del administrativo 3D Alicante conseguida por mis compañeros del estudio jurídico Grossenberg en donde se critica duramente que el Estado delegue la potestad sancionadora a empresas privadas diciendo que la potestad sancionadora e indelegable y mucho menos en empresas privadas que no se sabe cuánto sacan de este negocio por lo tanto para concluir decimos que se tendría que obligar a los policías a que se firme una hoja de lectura de derechos porque en el procedimiento por drogotex no existe abogado no existe abogado que puede informar al cliente y esto es un tema muy técnico y muy complicado por lo tanto debería haber una hoja donde el sancionado sepa que tiene derecho a sangre que tiene incluso derecho a una prueba de psicomotricidad y cuánto vale ese análisis y cuánto vale ese análisis y que eso se firme porque lo que sucede hoy en día es que la policía pone por detrás una X en la casilla no desea prueba de contraste pero los usuarios no se no se le informa bien de todos los derechos entonces nada como conclusión que existe suficiente evidencia científica para afirmar que las pruebas salivales para la detección de drogas no ofrecen garantías de que la sustancia se haya consumido recientemente que tanto la ley como la jurisprudencia ofrecen al ciudadano la posibilidad de solicitar análisis de sangre como prueba de contraste que la bibliografía científica ya establece como puntos de conten sangre para determinar una posible mínima afectación del cánabio en la conducción situándola entre un rango entre 2 y 5 nanogramas mililitros sangre y hay estudios que consideran que la afectación real comenzaría a producirse entre los 8 y 10 y que el cannabis según la OMS se considera que es una sustancia que afecta de manera entre leve y moderada a la conducción y que es muy difícilmente defendible que un estado democrático base su jurisprudencia en expresiones como la de máxima de la experiencia cuando existen estudios científicos que ya establecen puntos de corte garantistas para la detección de sustancias en el organismo el conductor debería en todo caso poder refutar la prueba salival y la prueba de signos externos realizada por el agente con un análisis de sangre y un test conductual o de psicomotricidad realizado por un facultativo médico habilitado nada más muchísimas gracias por su atención y os dejo con mi amigo y compañero Juan José Ramírez que va a profundizar mucho más en lo que yo ya he puesto un poco en contexto muchas gracias hola a todos vale perfecto es que no conseguía poner el vídeo perdón que nada Fran pues muchísimas gracias por tu intervención que me la he perdido por problemas técnicos que conste que no ha sido porque me ha querido y nada vamos a dar paso a Juan José que nos va a contar la versión desde el otro lado como antiguo director de la Guardia Civil de Tráfico bueno tanto como director de la Guardia Civil es un yo yo no me ha habido muchos problemas técnicos Juan José sí vaya me lo mandan ahora que fue el destacamento de tráfico de la Guardia Civil correcto eso sí ahora me ha aceptado bien en primer lugar agradecer al Conservatorio a ICERS y a la Unidad de Políticas de Droga de la Universidad Autónoma de Barcelona el hecho de que me hayan invitado a participar en este congreso de igual modo agradecer también a los participantes y asistentes en este en este acto estamos en pleno debate social y político de la regulación de la marihuana medicinal y esto adquiere una vital importancia de cara a la incidencia que el uso de la marihuana medicinal va a tener en la seguridad vial porque se prevé un incremento en el número de consumidores y teniendo en cuenta que el ya nombrado anteriormente proyecto Druid que se publicó en el año 2012 y fue el que de alguna forma despertó mi interés por esta cuestión ese proyecto de investigación Druid los resultados fueron demoledores para España demoledores hasta el punto de que España es el país el primer país europeo en consumo de sustancias psicoactivas el primer país europeo en consumo de cocaína el primer país europeo en consumo de cannabis y aquí no se diferencia medicinal de recreativo o sea estamos en la champion del consumo de sustancias a a la hora de conducir vellos las pruebas de detección de drogas el famoso drogotés se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma que se operó en la ley de enjuiciamiento criminal en el año 2010 y establece una figura que no existe en nuestro país como es la policía judicial de tráfico con formación específica hemos tenido que hacer encaje de bolillo para enterarnos de quién compone esta policía judicial de tráfico porque hasta este momento lo que conocíamos era el agente encargado de la vigilancia del tráfico al final se llega al consenso de que para asuntos judiciales se hablará de miembros de la policía judicial de tráfico con formación específica muy importante estas dos palabras y para el ámbito administrativo se hablará de agente encargado de la vigilancia del tráfico bien las pruebas de detección se componen de dos tomas de muestra una indiciaria como bien se ha dicho anteriormente que arroja un resultado cualitativo o sea nos dice si sí o si no se lleva presencia de sustancia psicoactiva en el organismo y en el caso de que sea positiva o se presenten síntomas que delaten el consumo y la afectación por estas sustancias psicoactivas se toma una segunda muestra que se manda al laboratorio para su posterior análisis y ahí ya nos cuantifiquen las cantidades concretas de las sustancias que se que se llevan bien pues estos dispositivos tienen una serie de problemáticas que veremos un poco más adelante pero antes nos vamos a centrar en el tema de la formación específica insisto formación específica que es requerida por la ley de enjuiciamiento criminal a esos miembros de la policía judicial de tráfico y que la propia ley de seguridad vial encarga a la dirección general de tráfico establecer cuáles serían los contenidos mínimos de esa formación la actualidad cuál es y la realidad cuál es que cada administración organiza la formación específica para los policías que dependen de ellas y esto es un verdadero desbarajuste es un verdadero mosaico porque pensar que en la administración central del estado está la guardia civil cuya agrupación de tráfico es la encargada de la vigilancia de la seguridad vial en las comunidades autónomas Cataluña y el País Vasco tienen transferidas las competencias en materia de seguridad vial de tráfico y seguridad vial y aquí viene lo más gordo en en el ámbito local en España hay más de 8.000 ayuntamientos o sea cerca de 8.000 plantillas de policía local que a su vez necesitan esa formación específica que recoge la ley de enjuiciamiento criminal por eso en la propuesta que nosotros hacemos en materia de formación específica la establecemos en tres niveles un primer nivel básico a impartir en la fase de formación inicial en el cuerpo policial de que se trate un segundo nivel avanzado en centro de formación policial diseñado reconocido y homologado por la dirección general de tráfico para todo el estado nacional no que lo que se hace en un sitio no sirva en otro y por último un tercer miembro de especialización universitaria como formación investigadora e implicación de las diferentes áreas y disciplinas del saber humano que intervienen en esta materia bien cerramos el capítulo de la formación específica y nos centramos en las pruebas las pruebas de detección como se ha dicho también anteriormente el estándar de oro en la analítica de las pruebas de drogas consensuado por la literatura científica es la sangre por una razón muy sencilla porque es la que riega el cerebro donde se producen todas las interacciones de las drogas sin embargo en España se ha optado por el fluido oral o sea la saliva aunque el fluido oral contiene saliva restos de comida y demás es más completo se ha utilizado el fluido oral tanto para la prueba indiciaria como para la prueba confirmada lo cual rompe un poco esa tendencia a utilizar la sangre como estándar de oro en las pruebas de analíticas aunque hay muchos estudios científicos al respecto no hay un acuerdo consensuado entre la correlación del hablando del THC la correlación del THC encontrado en la sangre y su correlación insisto en con los indicadores de deterioro o discapacidad que presenta el conductor si ya tenemos que la propia sangre no es indicadora cierta de esa de ese deterioro imaginemos lo que puede ocurrir con la saliva que el THC de la sangre pasa a la saliva a través de difusión pasiva la mayoría de países de nuestro entorno utilizan en la prueba indiciaria saliva en la prueba confirmatoria sangre y sin embargo repito aquí en España utilizamos el fluido oral en las dos pruebas estas dos pruebas se ven complementadas con un examen que en base a esa formación específica que debe de haber recibido el agente le va a permitir detectar e identificar los síntomas de deterioro por una parte y además que el deterioro que presenta el conductor es atribuible a esa sustancia en concreto volvemos otra vez al tema de la falta de correlación entre las concentraciones de THC en la sangre y en la saliva repito hay muchos estudios pero no hay acuerdo consensuado en la bibliografía científica de cuántos qué cantidades tenemos que equilibrar en una matriz biológica y en la otra la farmacocinética del THC y la afinidad lipófila que tiene el THC por los tejidos grasos hace que inmediatamente después del consumo aproximadamente una hora y media dos horas después de su consumo el THC desaparece de la sangre y se esconde por decirlo así en los órganos grasos del organismo y de ahí va volviendo nuevamente a la circulación sistémica para ir desapareciendo muy lentamente de ahí que el consumo reciente de cannabis sea tan polémico y haya gente que puede consumir un una determinada cantidad un fin de semana y dar positivo un lunes o un martes pero ojo no está dando positivo a THC está dando positivo a los metabolitos de degradación del THC ahí entra en juego repito la farmacocinética que tiene el THC el metabolismo de cada individuo como cada vez se va convirtiendo ese THC en otra sustancia en otros metabolitos para facilitar su excreción y normalmente a partir de las 3-4 horas siguientes del consumo lo que suele aparecer es cargos sin THC que también dicho sea de paso no es psicoactivo no es psicoactivo por lo tanto seguimos teniendo problemas con esos dispositivos de detección en saliva bien los dispositivos los dispositivos utilizan la técnica de inmunosayo ELISA es una relación química entre anticuerpo y antígeno y que como hemos dicho repito da solamente un resultado cualitativo o sea positivo o negativo no te dice ni la cantidad ni el tiempo que hace que se ha consumido y mucho menos los efectos que causa en el conductor el fluido oral nunca 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 es indicador de deterioro solamente indica que se ha consumido pero no se indica ni cuándo ni qué cantidad bien incomprensiblemente los niveles de corte que tienen los diferentes dispositivos de detección que tenemos en España ahora mismo que son del 8 o 10 pero que pueden ser centenares porque hay infinidad de dispositivos para detectar sustancias esos niveles de corte entendiendo por el nivel de corte el límite a partir del cual hacia arriba da positivo y hacia abajo da negativo nos encontramos con que con que están fijados por los fabricantes de los dispositivos la administración no interviene entonces eso es un contrasentido porque cada cada dispositivo tiene un nivel de corte diferente y nos podemos encontrar en un mismo punto de control un dispositivo que esté calibrado para 5 nanogramos con lo cual con 6 da positivo y otro dispositivo que esté calibrado para 50 que con 49 va a dar negativo difícil encaje tiene esa situación con el principio de igualdad y seguridad jurídica reconocida por la constitución los dispositivos no pasan control metrológico del estado un muy serio problema y no lo pasan bajo la excusa de que al utilizar una técnica de diagnóstico in vitro están amparados por una directiva de la Unión Europea que regula estos dispositivos IVD dispositivos de investigación in vitro bien yo en la investigación que llevé a cabo con motivo de mi tesis doctoral en este en esta materia conseguimos averiguar que los dispositivos de detección de drogas utilizados por la fuerza de seguridad en la carretera no se consideran no se consideran dispositivos de investigación in vitro por una razón muy sencilla porque no tienen una finalidad médica entonces si no pasan control metrológico y no son dispositivos de investigación in vitro ¿qué son? aquí se nos deja abierta una interesante discusión sobre la consideración jurídica que tienen estos dispositivos los laboratorios donde se va a analizar la segunda muestra que se tomó in situ pues prácticamente repiten la problemática de los dispositivos indiciarios cada laboratorio tiene sus niveles de corte el laboratorio para poder bueno la primera cuestión es que no existe ningún laboratorio homologado tal como dice la ley de seguridad vial en España solamente y el término más cercano sería el laboratorio acreditado por ENAC y ENAC actualmente no llega creo a la decena o sea creo que no son 10 los laboratorios que están autorizados para la analítica de el fluido oral con motivo de controles de tráfico y demás repito los límites de corte que se utilizan en los laboratorios son mucho más bajos que los que se utilizan en los dispositivos por lo tanto un positivo en un dispositivo in situ en la gran mayoría de los casos va a dar positivo nuevamente en el laboratorio vale de ahí y con ello ya lo voy a dejar de ahí la necesidad y la recomendación de que se utilice el derecho a la prueba de contraste en los impresos que rellena la el agente de la autoridad cuando está interviniendo en un caso con un positivo de drogas se aparece la información de que el usuario tiene derecho a realizar como contraste es un derecho potestativo para asegurarse que los resultados anteriores son correctos esto acarrea una nueva pregunta que es en qué momento hacerse el análisis de sangre pero bueno eso es tema de otra conversación pero insisto siempre siempre reclamar el derecho a la analítica de sangre para contrastar el resultado de la prueba indiciaria y posteriormente del laboratorio muchísimas gracias por vuestra invitación y con ello hago una intimidad retirada muchas gracias muchísimas gracias a ti Juan José y bueno lo primero me voy a disculpar por la mala presentación que te he hecho pero le vamos a poner remedio ahora mismo explicando que bueno que además de ser jefe del destacamento de tráfico no la gente tiene que saber quién ha estado hablando Juan José que además de ser jefe del destacamento de tráfico de la guardia civil y también de la policía local del ayuntamiento de Osuna más importante todavía profesor colaborador de la universidad de Sevilla y de Córdoba en materia de criminología vial y doctorado en ciencias forenses por la universidad de Murcia un placer tenerte aquí igual que a Fran Azorín compañero que yo también soy abogada un placer teneros a los dos explicándonos un tema que tantos problemas nos ocasiona a todos los consumidores de cannabis por la irregularidad como tú también has explicado con la que se determina el consumo muchísimas gracias